Ponenme un poquito más adentro. 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 ¿Qué pasa, cabrón? Está como otro. ¿Pero un cojón? ¿Qué es eso? Entendelo, ahí en el que se cae. Entendelo, ahí en el que se cae. Entendelo, que se nos cae. ¿Puedes averiguar si nos van a sacar en vivo? Nos están esperando todos a las otras. Y la vamos a cruzar también. Sí, ya está acá. ¿Qué hace acá? No, no, no. No, no, no. ¿Llegaste tarde? Dejá de gritar. Pero fuego a la mierda, este. Y jubilate. ¿Qué tal? No sé que le ibas a venir. No hay otro. No era lo que dijiste hoy en la mañana. ¿Qué dijese yo a todo lo que dije? Me dijo, mantén vivo. ¿No hay un montón de compras? ¿Un montón de compras? Si quieren arrancar, no me contestan a nadie, así que como quito. ¿Viste? Como nunca, reloj. Te esperamos 10 segundos. Bueno, entonces, ¿y de los locales vos vas a estar en vivo, Fede? Ah, sí, yo sí. ¿Sí? No, vos estás jodido. 10 segundos. Bueno, ¿quién arranca? ¿Quién empezó? Tengamos eso, porque si no nos va a quedar todo. ¿Quién arranca? Bueno, Carlos, ¿no vas vos? Dale. Listo. Bueno, doctora, a la Rotea Day, este fin de semana hubo un triste hecho en Ruta 193 que ha tenido como protagonista a una funcionaria municipal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es correcto. Este fin de semana, el domingo en horas de la madrugada, ocurrió un accidente sobre Ruta 193, donde efectivamente se vio participar una funcionaria municipal, la cual venía como acompañante en un vehículo que, bueno, especialmente tuvo un accidente con otro vehículo de automotor. Tenemos que destacar que la funcionaria no venía conduciendo el automóvil, sino que venía como acompañante. Inmediatamente de producido el hecho, obviamente detuvieron y se sometieron, tanto la persona que venía conduciendo como la funcionaria, a todas las exigencias y requerimientos del personal policial que inmediatamente tomó intervención en el tema. Según versiones o actuaciones policiales se habla de un examen de alcohol que dio positivo. Eso es correcto. Se hizo la alcoholemia que fue voluntariamente aceptada por la persona que venía, aún como acompañante, que no venía conduciendo, que venía como acompañante. Ella aceptó voluntariamente someterse al estudio de alcoholemia y hubo un resultado positivo. Eso es correcto. Otras versiones también señalan que habría intentado usar su postura como funcionaria municipal para tratar de evitar las actuaciones policiales. Bueno, mire, eso de todo lo que hemos podido chequear hasta el momento no nos consta. Estamos a la espera de mayor información que nos debe estar llegando tanto del Poder Judicial, de la fiscalía que intervino en el suceso, como de la policía. Pero no tenemos nosotros constancia de que ello haya ocurrido de esa manera. ¿Por ella fuera acompañante no implica la misma responsabilidad dado que el grado de alcohol que tenía el conductor era alto y era evidente? Bueno, si bien nos puede llamar la atención que, dada su responsabilidad o el cargo que ella ocupaba, debía extremar los recaudos, sabemos que ella no conducía. El conductor dio una alcoholemia positiva, ella debía extremar los recaudos dada su condición de funcionaria. ¿Qué actitud va a tomar el municipio? Bueno, el municipio, inmediatamente enterado del hecho, dispuso el inmediato apartamento de la directora del cargo que venía ocupando. Se iniciaron averiguaciones a efectos de corroborar información. Nos comunicamos con la familia que resultó afectada, para ver cuál había sido el comportamiento, cuál había sido la actitud. Nos pusimos a disposición de la familia y lo que se hizo fue preventivamente adoptar una medida de suspensión por la cual se la separó en forma inmediata del cargo. En el día de la fecha, la funcionaria, en forma voluntaria y dada la dimensión que tomó este suceso, presentó su renuncia, con lo cual ya no ocupa más el cargo, la renuncia que fue aceptada por el Departamento Ejecutivo. ¿Cuál es la versión que tiene usted de lo que ocurrió? Porque así como versiones dicen que, utilizando su cargo en el municipio, habría intentado entorpecer, si se quiere, el trabajo policial, ¿cuál es la versión que tiene usted? ¿Qué les dijo ella si es que se comunicó con usted? La versión que tenemos nosotros es la que hemos podido constatar del personal policial que intervino. En ningún momento, tenemos la versión, si ocurrió un accidente, de que hubo una alcoholemia positiva, pero en ningún momento tenemos certificado ni chequeado que ella haya intentado, por algún medio, conseguir un beneficio en razón del cargo que ocupaba. ¿Cómo están las personas que resultaron heridas y qué dijeron ellos acerca de la actitud de la delicona? Las personas que resultaron heridas están todas dadas de alta. Es una familia de Gualeguaychú. Cuando nos comunicamos con ellos, en ningún momento manifestaron que haya habido ningún tipo de interferencia ni comportamiento inapropiado por parte de la funcionaria. ¿Y por qué puede haber tomado tanta dimensión y que haya versiones tan contradictorias a las que ustedes tienen? Bueno, es decir, como vemos que es un hecho grave, que debe ser investigado, debe ser analizado, se han tomado medidas, y entendemos que dada la gravedad y las personas involucradas o que participó en ese, o que por lo menos estaba como acompañante en ese lugar, es decir, por el lugar que pueda esa persona, se entiende la repercusión que ha tomado esto. ¿Saben ustedes qué suerte corrió quien conducía el auto, dándole positivo a la alcoholemia, se retuvo el carnet, habiendo lesiones? Lo que tenemos chequeado, por lo menos sabemos, es que la persona permaneció en el lugar, colaboró, brindó asistencia a la familia que fue chocada, y que hubo intervención policial, hay una causa penal formada por el delito de lesiones culposas respecto del conductor, y tengo entendido que el auto fue retenido dada la infracción detectada. ¿El vehículo no pertenece a la persona que lo conducía y pertenece a un gremio, a la UOM? Desconozco. ¿Tiene un cierto tufillo político esto? Porque las personas que estaban heridas fueron de alta el mismo domingo, y hoy hubo funcionarios de Cambiemos en la puerta del hospital cuando llegaron los medios nacionales, ¿no te parece? Bueno, es decir, les repito, nosotros nos centramos en analizar, en base a las constancias que tenemos, todo lo que pueda rodear el hecho, es decir, que no sea, que no forme parte de la documentación, que nosotros podamos, o los hechos que podamos contratar mediante documentación, es decir, lo desconocemos, con lo cual no puedo, es decir, afirmar lo que usted me está diciendo. ¿En algún momento se le pidió la renuncia a Magnari o ella renunció al cargo? ¿El cargo permanece a Céfano en este momento? El cargo es de la fecha de 50 vacante. Gracias. Bueno, señor presidente. Gracias. Gracias. Vamos. Muy bien. Muchas gracias. 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 ¿Me puede levantar? ¿Eh? ¿Me puedo levantarte? Gracias.